El Parlamento Europeo recibió ayer al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Tras su comparecencia, tuvimos ocasión de compartir saludo e impresiones brevemente con él. Euskal Herria conoce bien lo que significa que un gobierno no se implique en un proceso de paz, así que saludamos el compromiso de todas las partes para avanzar en ese proceso de paz abierto hoy en Colombia. Euskal Herria Bildu espera que ese proceso de paz culmine de forma positiva y transmitimos al presidente de Colombia nuestra disposición a seguir aportando en esa tarea. Es necesario desarrollar este proceso inclusivo y que el proceso de paz concluya en un acuerdo de paz justo y duradero. En nuestra opinión, la clave del proceso de paz en Colombia es abrir vías seguras para la participación política de los sectores insurgentes y de la sociedad civil en su conjunto. Solo así podrán abrir un espacio realmente democrático en el país. Es además importante que el diálogo exploratorio abierto con el ELN fructifique. Abrir esa mesa es, en nuestra opinión, necesario.